El carnaval Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda He buscado un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si me hagas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca en buena hora Parece brujería La computadora Te haya compañía En media hora Una mujer amable Una mujer amable Y aguantadora Una mujer estable Y rendidora Computadora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Puede llamarte Laura Chelita o Nora Alpita, violeta o Isadora Computame, 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 computadora Música Computame, computame, computadora Computame, computadora Búscame la chica que me adora Si me hagas una gorda, eso no importa Si me hagas una gorda conmichora Si me hagas una gorda, eso no importa Si me hagas una gorda Y mi te Reid ¡Suscríbete al canal!